Sanciones para los que compren celulares robados y multas para vecinos ruidosos, entre otras las nuevas medidas que tendría el nuevo Código de Policía. Suspensión definitiva de la actividad de un establecimiento comercial que esté vendiendo celulares o bienes hurtados. Voto obligatorio divide opiniones en el Senado. No estoy de acuerdo en que se convierta en obligación lo que hoy es un derecho fundamental. A propósito, en La Gente Dice, los colombianos opinaron sobre ir a las urnas obligatoriamente. Cada quien está en libertad de elegir si vota o no vota. ¿Qué es y en qué consiste el Tribunal de Aforados? Le explicamos. Sería un tribunal, digamos, para que el país tenga una idea muy parecida a la Corte Constitucional. Conozca cómo quedaría distribuido el presupuesto para el 2015. Los sectores con mayor inversión serían educación, salud y vivienda. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. El presidente del Senado, José David Name, reaccionó a la reciente propuesta del gobierno de buscar la reelección de los actuales gobernadores y alcaldes. Y así, unificar los periodos de todos los dirigentes en el 2018, Jair. Y nuestro compañero, Carlos Higuita, tiene toda la información desde el Capitolano Nacional. Jair, buenas noches. Pues sorpresa ha causado en el Congreso el proyecto radicado por el gobierno nacional que pretende alargarle los periodos a los actuales gobernadores y alcaldes del país para que estos coincidan con el periodo presidencial. Doctor José David Name, bienvenido. ¿Y cuál es su reacción frente a esta propuesta? Bueno, sorprendido. No la conocía. Me enteré a través de los medios de comunicación. No conozco ni siquiera el texto del proyecto. Yo creo que es un proyecto que nos asalta a los congresistas. Ni siquiera lo hemos dialogado con el gobierno nacional. Ahora nos ponen frente a una presión de gobernadores y alcaldes. La verdad, yo creo que ese proyecto no tiene futuro en el Congreso de la República. Muy bien, es la reacción del presidente del Congreso, senador José David Name. Sigan ustedes en el estudio con más información. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al presidente del Senado y a Carlos Higuita por esta información. Y por supuesto, estaremos pendientes de lo que suceda con este proceso de reelección de gobernadores y alcaldes en el país. De otro lado, el ministro de Defensa radicó en el Senado el proyecto que modifica el actual Código de Policía. La iniciativa establece 19 nuevas medidas correctivas para mejorar la convivencia ciudadana. La Comisión Primera del Senado discutirá este proyecto de ley. Y aquí les tenemos algunos de los puntos. Eliminación del bien o suspensión definitiva de la actividad de un establecimiento comercial que esté vendiendo celulares o bienes hurtados. Control al ruido. Faculta a las autoridades de policía para identificar, registrar y desactivar la fuente del ruido. Minería ilegal. Alinea la normatividad vigente frente al tema de la maquinaria pesada, regulando tanto el ingreso de la misma como su utilización. Violación a la privacidad. Se darán investigaciones para determinar quién originó ese tipo de situación, cómo la publicó, cómo la filtró y que de una u otra manera tenga esa responsabilidad de respetar la privacidad de los demás ciudadanos. Adicionalmente, con multas de 325 mil pesos, se controlará el daño a sistemas de transporte masivo, porte de armas blancas o sustancias químicas con 250 mil pesos. Quien agreda a un policía, además de responder de forma penal, deberá pagar 657 mil pesos, así como quien llame en broma a líneas de emergencia y la misma multa para quienes agredan física o verbalmente a miembros de la comunidad LGBTI. El Congreso de la Paz le sigue apostando a este gran anhelo nacional. Es por eso que desde el Senado se oyó una nueva voz de respaldo de varios legisladores al proceso de La Habana. En NS Noticias, así va La Paz. Senadores de varias vertientes políticas dieron de nuevo un espaldarazo a los diálogos de paz entre gobierno y guerrilla de las FARC y se mostraron complacidos por la transparencia del proceso. Me parece oportuno que el gobierno haya dispuesto que esos acuerdos se saquen a la luz pública, que se pongan sobre la mesa para que los colombianos tengamos oportunidad de votar. De manera que a mí me da tranquilidad y me reafirma que ese proceso de paz y de conversaciones de paz va bien. Vamos a conseguir un país tranquilo en el interior de su zona, un país preocupado más bien por el avance social y no preocupado por destinarle estos recursos a la guerra. Sin embargo, desde el Centro Democrático se cuestionó una vez más la zona de reserva campesina. Los territorios que piden son los donde están los cultivos y sobre todo las rutas del narcotráfico. Entonces, ¿para dónde vamos? Para el vicepresidente del Senado, el fin de la guerra está cerca, lo que le permitirá a Colombia proyectarse ante el mundo. Esperemos a que terminando este año o principiando el año entrante se lleguen los acuerdos para que de una vez por todas vía referendo el pueblo se pronuncie si los acepta o no. El Senado se prepara para discutir lo acordado en las comisiones económicas sobre el presupuesto general para el próximo año. Algunos sectores como la educación y la salud fueron prioritarios en la discusión. Y aquí les presentamos cómo sería la distribución de todo este presupuesto. El monto del presupuesto general de la nación es de 216.2 billones de pesos, los cuales quedaron distribuidos de la siguiente manera. Minas y energía, 3 billones, a los que se incluyeron 15 millones más para proyectos energéticos. Educación, 29,4 billones, de los cuales 2,8 serán para la implementación de la jornada única y modernización del sector educativo. Salud, tendrá 19 billones del presupuesto, de los cuales 4,4 serán para el fortalecimiento e infraestructura, dotación hospitalaria y mejorar el acceso a los servicios. Por ejemplo, del plan de beneficios que van a estar tanto en el régimen contributivo como en el régimen sociado que se unifiquen por completo. Inclusión social y reconciliación, 11,1 billones, de los cuales 9,9 serán para programas sociales en primera infancia, en atención integral del programa Cero a Siempre y Familias en Acción, entre otros. Sector defensa, quedó con 28,1 billones. Estos dineros serán invertidos principalmente para reforzar la seguridad ciudadana. Transporte, perdió recursos. Este año que va corrido, el sector tiene un presupuesto total de 8,2 billones y para el 2015 pasaría a tener 7,9, los cuales serán destinados para apoyar el mantenimiento y rehabilitación de la red vial. Precisamente sobre este tema, nuestra directora Azucena Liébano sigue indagando con los senadores el trámite del presupuesto general de la nación. A continuación, nuestra sección en Para Contar. El senador Rodrigo Villalba ha estado al frente de la discusión de todo el tema del presupuesto para el 2015. ¿De dónde van a salir los recursos y cómo va a ser la distribución del presupuesto, senador? ¿Eso cómo va? ¿Ese faltante ya hay de dónde sacar los recursos? Hicimos una ingeniería interna de tipo fiscal y financiera en donde sacrificamos funcionamiento para conseguir 3 billones adicionales de inversión. Subimos la inversión sin aumentar el monto de 46 billones a 49 billones. Yo creo que salimos bien. Ahora nos toca levantar los recursos que hacen falta para financiar esos 216 billones de pesos, los 12.5 billones. En una ley aparte, que se va a tramitar por las económicas también, que se llama ley de financiamiento. Senador, ¿eso no es una reforma tributaria? Algo de tributario tiene, pero técnicamente se llama ley de financiamiento. ¿Qué se va a hacer? No tocar nuevos impuestos, simplemente mantener el 4 por mil, que se había de montar el año entrante, se va a mantener hasta el final del periodo, igual el impuesto al patrimonio y un punto del crédito. Usted hablaba de que definitivamente el IVA no se va a tocar, pero hay algunas versiones que hablan de que le van a subir del 16 al 17 en un año, posteriormente al 18. ¿Sí es posible eso, Senador? Pues aquí muchos gremios de la producción nacional han planteado que lo más redistributivo es el IVA y que por qué no subíamos un punto ahora, dos hacia el 2016, pero ese es un impuesto impopular, eso toca la canasta familiar. El gobierno y el Congreso dijeron no, no se toca, el IVA es intocable. Usted, Senador, que ha sido un defensor de los agricultores, de los campesinos, ¿cree que con estas inversiones o, digamos, el resultado de este trabajo legislativo que usted ha hecho, realmente sí va a haber un aporte al sector del campo a reforzar y a proteger los intereses de los campesinos colombianos? Desde el presupuesto del 2014 y se mantiene para el 2015, el sector agropecuario, por primera vez, está bien financiado. Plata hay, hay que ver cómo se focalizan esos recursos. Bueno, Senador, muchísimas gracias por estar con el noticiero. Me quería, muchas gracias a ustedes. Soy Azucena Lievano, la próxima semana más temas para contar. El voto obligatorio fue aprobado en el primero de ocho debates constitucionales, sin embargo, en el Senado las opiniones están divididas frente a esta figura, que de aprobarse se aplicaría en las próximas tres elecciones. El voto obligatorio ya lo aplican 22 países. De aprobarse en Colombia, 32 millones 500 mil ciudadanos tendrían que salir de manera obligatoria a las urnas, aspecto que no le gusta al presidente del Senado. No estoy de acuerdo. Yo creo que Colombia no está preparada para un voto obligatorio. Segundo, el tema de lista cerrada y voto obligatorio no son compatibles. No estoy de acuerdo en que se convierta en obligación lo que hoy es un derecho fundamental, obligando a los ciudadanos a que participen de una elección no le ha legitimado la democracia. Sin embargo, quienes apoyan esta figura dicen que estimulará a la democracia y combatirá el alto abstencionismo. Va a fortalecer mucho más la democracia de este país, va a permitir también de igual manera evitar que siga habiendo tanta corrupción en los procesos electorales. Para el presidente de la Comisión Primera de aprobarse el voto obligatorio, no habría cambio en las reglas de juego para las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo año. Yo diría que a partir del 2018 sería como las primeras elecciones en donde toda esta reforma al equilibrio de poderes en lo electoral entraría a regir. No entraría a regir para las próximas elecciones del 2015. Si se aprueba el voto obligatorio, una ley complementaria fijaría las sanciones, excepciones y también los incentivos para los electores. ¿Y qué dice la ciudadanía en la calle sobre este tema? En NS Noticias abrimos nuestro micrófono en La Gente Dice. En el Congreso de la República se está discutiendo el tema sobre el voto obligatorio. Precisamente en ese noticio salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo o no con esta medida. Algunos legisladores dicen que es mejor los incentivos que las sanciones. Sin embargo, los colombianos en sus respuestas dicen que hay que cambiar mejor la estructura política para tener más confianza en nuestros dirigentes. Ojalá fuera transitorio, porque eso obligaría a la gente a hacer conciencia de la democracia. No considero que debe haber incentivos, sino que debe haber un cambio estructural dentro del sistema democrático. No estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Pienso que eso lo que hace es polarizar mucho más el tema de la compra de votos. Porque la gran mayoría de gente no quiere participar en las decisiones políticas o considera que no le tocan y sí nos tocan. Se presta mucha desvergüenzura en este bendito país, donde predomina la corrupción diariamente. Los ciudadanos debemos ejercer el voto de manera democrática y democracia significa libertad. Entonces, cada quien está en libertad de elegir si vota o no vota. En otras noticias, la discusión de la reforma de equilibrio de poderes inicia su trámite en plenaria en los próximos días. Alexandra Guerrero está con el vicepresidente de la Comisión Quinta. Adelante, Alexandra, con esta información. Gracias, Marixa. Y buenas noches. Nos encontramos en directo desde el Congreso de la República con el senador Guillermo García Realpe, quien nos va a hablar sobre la reforma de equilibrio de poderes que pasa su segundo debate en la plenaria del Senado. Buenas noches, senador. Y bienvenido. Gracias. Ha sido radicada en esta semana la ponencia para su segundo debate. La abordará en la próxima la plenaria del Senado. Se eliminará entonces de nuestra Constitución la elección presidencial y la de otros altos cargos. Igualmente, se eliminará el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instituciones que habían tenido mucho desgaste. Gracias, senador. Estos son apenas algunos de los puntos que serán prioridad dentro de esta reforma. Continúen ustedes con más información en estudio. Gracias, Alexandra. El Tribunal de Aforados es uno de los puntos centrales de la reforma al sistema de equilibrio de poderes. En la siguiente nota les explicamos qué es y para qué servirá esta figura constitucional. ¿Qué es el Tribunal de Aforados? Va a servir para reemplazar a la Comisión de Acusaciones, que no ha servido para nada. Con razón le dicen la Comisión de Absoluciones, porque nunca investiga a nadie. ¿Quiénes lo integrarían? Magistrados de alto nivel, de 25 años de experiencia, personas de dotas en la materia, que ellos sí tengan la competencia que hoy no tienen, por la diversidad de los miembros de la Cámara, hoy la Comisión de Acusaciones. Sería un tribunal, digamos, para que el país tenga una idea muy parecida a la Corte Constitucional. También tendrían nueve miembros, así como la Corte Constitucional. ¿A quiénes investigaría? Investigaría magistrados de altas cortes, fiscal, procurador y contralor y alto dignatario del Estado. El Tribunal de Aforados juzgaría con doble instancia y sus integrantes serán elegidos para periodos de ocho años. Liderados por el senador Julio Miguel Guerra, la bancada Caribe busca que la región de La Mojana deje de ser epicentro de inundaciones anuales para que se convierta en la gran despensa agrícola de la costa. La Mojana es una región de un millón de hectáreas que abarca 28 municipios de cuatro departamentos, Bolívar, Antioquia, Sucre y Córdoba. Allí desembocan tres ríos, el Cauca, el San Jorge y el Magdalena, que causan inundaciones todos los años, dejando un panorama desolador. Si controlamos esas aguas, hacemos distritos de riego, vamos a habilitar 300.000 hectáreas. Según el senador Guerra, habilitar 300.000 hectáreas de La Mojana para cultivos productivos requiere una inversión de 2.3 millones de dólares. Para el senador Martín Morales, lo que se necesita es un programa de inversión a largo plazo con recursos significativos que garantice la solución al problema. Estamos un poco preocupados porque no se puede ver costumbre que cada nuevo plan de desarrollo se haga un capítulo especial sobre La Mojana y termine los cuatro años y la gente de La Mojana no ve resultados importantes. Según cifras oficiales, en los últimos años más de 9.000 viviendas fueron destruidas por las aguas, dejando 200.000 damnificados y 316.000 hectáreas de agricultura afectadas. En los próximos días, Senado y gobierno sesionarán la región para buscar soluciones de fondo a los problemas de La Mojana. En Colombia mueren 500 mujeres al año por complicaciones en el embarazo. Por eso, la bancada del Centro Democrático, liderada por el senador Orlando Castañeda, organizará un debate para evaluar las acciones del gobierno frente a las alarmantes cifras de mortalidad materna en el país. En lo corrido del 2014 se han disparado los casos de muerte materna. Van 4.500 casos aproximadamente de morbilidad materna extrema. Eso equivale a mujeres que están a punto de morir. Según datos del Instituto Nacional de Salud, las principales causas de este tipo de muerte son Por trastornos hipertensivos y hemorragias, le siguen las enfermedades infecciosas y respiratorias, los abortos y otras causas directas ocasionadas por complicaciones del embarazo y del parto, como la anestesia y obstrucción del parto y la cesárea. Por eso, el Centro Democrático ha convocado a un debate de control político en la Comisión Séptima para revisar qué está haciendo el gobierno y cuáles son las medidas que se pueden tomar para evitar este tipo de muertes. En Colombia mueren aproximadamente 500 mujeres al año por causas derivadas del embarazo y durante el parto, teniendo el departamento del Chocó con la tasa más alta, al registrar 357 muertes durante el 2013, seguido del departamento de La Guajira con 167 muertes. NS Noticias estuvo en la provincia del Gualibá, en Cundinamarca. Allí los campesinos reclaman mayor asistencia técnica y facilidades de crédito ante las entidades del gobierno. El senador Milton Rodríguez los escuchó. La región del Gualibá, rica en producción de panela, hoy atraviesa dificultades debido a los bajos precios del producto y a la falta de vías en buen estado. En este momento, pues estamos mal de vías. Lo principal es eso. Y lo segundo también es el precio de la panela que estamos aguantando la hambre ahorita. En Sasaima, los jóvenes ya no quieren estar en el campo. Los labriegos aseguran que la crisis agraria los ahuyenta hacia las grandes ciudades. El problema grande que tenemos nosotros, los campesinos, es falta de seguridad social, falta de educación. Los cultivos están totalmente acabados. Para el senador Milton Rodríguez, la solución a la crisis campesina es desarrollar un estatuto rural que incluya toda la problemática agraria. Además está el tema de la vivienda rural, la gasificación, donde podamos llegar con el gas domiciliario hay que hacerlo y donde no hay que buscar un subsidio para el gas propano. Mientras tanto, los campesinos seguirán esperando un mejor mañana. En Sasaima, Cundinamarca, Carlos Higuita, NS Noticias. La troncal de Río Negro, en Cundinamarca, que conectará con la Ruta del Sol, ha causado malestar en varios municipios de este departamento por la imposición de dos peajes para financiar la mega obra. La troncal de Río Negro conectará Briseños, Ipaquira, Apacho y La Palma, en Cundinamarca. Sin embargo, la comunidad se opone a que se han instalado dos peajes en dicho trayecto. No estamos de acuerdo con que se realice la obra en esas condiciones y pedimos que esa obra se realice con recursos del gobierno y que se haga verdaderamente una troncal. El proyecto yo lo veo ya con más restricción. Los concejales de Ipaquira están pidiendo otras cosas. Para el senador de Cundinamarca, Eber Bustamante, lo ideal es que el concesionario realice primero la vía y después de determinada establezca los peajes. La vía es una vía necesaria, pero debe ser construida primero y los ciudadanos están dispuestos a contribuir una vez se construya la vía. Financiar la troncal de Río Negro tiene un costo de 284 mil millones de pesos. La Secretaría General del Senado organizó el quinto encuentro del Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL Perspectivas y Desafíos del Postconflicto. El encuentro académico contó con la participación del catedrático Pedro Valenzuela, doctor en Investigación de Conflictos y Paz de la Pontificia Universidad Javeriana y Sergio Roldán, abogado especialista en Derecho Administrativo y asesor de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En este caso nos ocupamos del tema de la preparación del recurso humano del Congreso para apoyar las labores del postconflicto. Eso implica que la academia, las universidades, nos siguen colaborando para que con los asesores que pertenecen a UTL afronten ese tema del postconflicto, señalen unas pautas metodológicas y comencemos a conocer de fondo de qué se trata y cómo podemos ayudar a que eso salga mejor. Bien, y llegó el momento de conocer otras actividades del Senado de la República en momentos legislativos. El senador Iván Duque rey con proyecto de ley para frenar los gastos excesivos en publicidad estatal que según la Contraloría han superado los 2.3 billones de pesos en los últimos dos años. Estamos prohibiendo la publicidad estatal seis meses antes de las elecciones. Estamos prohibiendo la contratación directa en materia de publicidad y que cada entidad tenga un comité que pueda asignar la contratación de manera objetiva. El senador Carlos Fernando Galán fue condecorado en el homenaje realizado por el Colegio Berlimitas a su padre Luis Carlos Galán Sarmiento. Es muy especial el homenaje porque es reconocer la lucha de Luis Carlos Galán, su trabajo para lograr que este país sea una verdadera democracia y por conseguir la paz. El senador Jorge Hernando Pedraza lamentó el archivo de su proyecto que garantizaba el acceso a banda ancha de Internet como un derecho fundamental. Lamento mucho porque las clases menos favorecidas no van a tener la oportunidad de tener muy rápido un complemento, muy rápido un instrumento, muy rápido un amparo constitucional de poder acceder a la banda ancha. El senador Luis Fernando Velasco pide al gobierno colombiano intervención en el caso del oncóloga Ana María González, condenada a 10 años de prisión en Texas. El hecho de ser colombiana jugó en su contra y por ello le he pedido a la canciller que active todas las acciones diplomáticas para que la justicia americana sepa que Ana María González Angulo no está sola. El senador Jorge Elías El Prieto participó como panelista en el séptimo foro nacional del agua en la Universidad Central, donde se incentivó la cultura por el ahorro del preciado líquido. Es necesario que desde la niñez se empiece a que los seres humanos conozcamos por qué debemos cuidar el árbol. El gobernador del departamento de Bolívar, Juan Carlos Gozaín, fue condecorado por la senadora Daira Galvis con la orden en el grado caballero que otorga el Congreso de la República. Por unanimidad, la senadora Marixa Martínez fue elegida por la Comisión Quinta como la representante ante la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. Conozcamos ahora algunas de las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué hace usted para evitar el sobrepeso y la obesidad? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Calet Prado Simplemente comer sano y hacer ejercicio, pero falta educación en nutrición. Arroba Giovanni T. Ejercicio físico permanente, control emocional y mínimo estrés. Arroba Ginette Robles Tener una rutina diaria de ejercicio para mantenerme en forma y tener una dieta balanceada de alimentos. Participe en el sondeo semanal. ¿Está usted de acuerdo con el voto obligatorio, con sanciones o incentivos? Envíe sus respuestas con la etiqueta NS Noticias. Lo que dicen los senadores en la red a continuación. Arroba Roby Yalba Bienvenida a la confrontación de derecha o de izquierda, pero propositiva. Con ánimo de país, no de vindicta. Arroba Alex López Maya No busques a Jesús en lo alto ni en la oscuridad. Él está cerca de ti. Está en tu corazón. Puedes encontrarlo. Arroba Navarro Wolf A los mexicanos, país donde tengo enterrado un pedazo de mi pierna y fue súper solidario conmigo. Felicidades en el aniversario del grito. Arroba José David Name No debemos confrontar para atizar problemáticas, sino deliberar en un ambiente reposado y de respeto sobre las diferencias. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Gov Co. En Twitter, arroba Senado Gov Co. Y por supuesto, nuestra página web www.senado.gov.co. Hemos llegado hasta el final. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.